Y sacamos también nuestro ajo, listo para hacer nuestra mayonesa de ajo asado. Muy bien, vamos con nuestra mayonesa de ajo asado mientras se sigue dorando nuestra bondiola en la parrilla. ¿Qué necesitamos? Un huevo. Esta es una mayonesa de huevo entero, puedes hacerla directamente solo con yemas sin ningún problema. Sal fina, pimienta, zumo de medio limón, ni siquiera la totalidad te diría. Ahí vamos, empezamos a batir, a mezclar todo acá y vamos a agregarle aceite en forma de hilo. Tenemos mostaza, le da muy buen sabor a la mayonesa siempre. Repasamos, huevo, sal, pimienta, un poco de zumo de limón y una cucharada de mostaza. Básico para cualquier mayonesa. ¿Querés hacerlo en la licuadora? Hacé esta misma receta en la licuadora sin ningún problema. Tenemos nuestro ajo asado, que vamos a esperar un ratito todavía para utilizarlo. Mientras quiero montar ya, quiero emulsionar la mayonesa. Aceite de girasol. De a poco en forma de hilo. Ahí va. Voy emulsionando. Ahí tenés la mayonesa básica. ¿Querés? Más espesa, más aceite. Más líquida, un poquitito de agua fría. Voy a hacer que espese un poquitito más. Ojo, que esta mayonesa que hacemos de huevo, se tiene que consumir hoy, ¿ok? Si no, lo voy a comer ahora, que es lo ideal. Directo a la heladera y consumir dentro de las 24 horas. El huevo crudo no es para guardar mucho tiempo. Siempre en heladera bien fría. Ahí va. Mayonesa ya la tenemos terminada. Y ahora le vamos a agregar este sabor especial que le queremos dar con el ajo. Corto la puntita del ajo. Fijate acá. Presioná. ¿Ves este puré que sale? Puro ajo. Bien asado, el sabor ahumado. Pues a ver lo que es. Mira acá. Fijate cómo está hecha una pasta. Y esta pasta va acá. Todo el sabor del ajo. A nuestra mayonesa. Listo. Mayonesa de ajo asado terminada y lista ya para esperar a la honda. Desde correlation. Más información en mi 보没 emoción. Más información en mi parte. adoption en mi vida. Y simplemente no hagas bien esa pimpря. No.